¿Qué dijo que todo está perdido? Decía la Negra Sosa junto con Fito Páez, ¿no? Y otro de los dichos bastante comunes era Dios está en todos lados, pero atiende nada más que en capital. Bueno, hoy les vamos a dar un ejemplo de algo que no sucede así, que sucede exactamente al revés. Y estamos con Facundo Rassi ya recibiéndolo esta noche. Facundo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Facundo, contá un poco qué te dedicas. Bueno, mi principal actividad es el diseño especializado en lo que es el autovolismo deportivo. ¿Y los CES desde dónde? No, lo hago todo desde Junín, desde mi estudio. Ya hace años, hace 13 años aproximadamente que estoy en el tema. Y bueno, tratando de siempre estar vigente y siempre con alguna novedad. Bueno, ahí estamos viendo algunos autos de carrera. No sé si lo digo bien yo, si es ploteado o no, o es una tecnología más avanzada. La verdad que conozco bastante poco de lo que es la tecnología del diseño gráfico aplicada al auto. Pero, ¿qué son los autos que vemos en todas las carreras? Exacto. Hacemos todo lo que es la parte gráfica, la parte decoración, ordenar las publicidades y un poco darle un estilo a cada auto. Y trabajamos desde un karting hasta autos de turismo a retera, pasando por casi todas las categorías. Bueno, ¿y vos por qué no atendés en Capital y podés atender en Junín? Bueno, es una actividad que la verdad que permite simplemente teniendo una computadora y un poco de llegada con los pilotos, poder simplemente desde tu casa diseñar, mandar un archivo y bueno, que en cada ciudad o en cada parte del país o hasta del mundo, que lo puedan llevar a la realidad, ya sea pintándolo o a través de un ploteado. Bueno, ¿y cómo rompiste esa barrera? Porque es bastante común que en la región tengas una empresa que tenga diseño gráfico, puede ser también, que hagas algún plotter sobre un auto comercial, puede ser también. Ahora, no es tan común el hacerlo sobre el sector del automovilismo que vos estás haciendo, que tiene muchísima competencia y entiendo que muchísima creatividad afuera. O sea, ¿cuál fue la cuestión que les permitió entrar en este mercado? La verdad que desde que tengo uso de razón, siempre fui muy apasionado de lo que es el automovilismo. Desde muy chiquito yo vivía dibujando autos y sobre todo autos de carrera. Estudié diseño en la Escuela de Arte de Sul Solar y a partir de más o menos del año 2010, a través de lo que es Facebook que estaba surgiendo en ese momento, me permitió poder mostrar mis trabajos y tener contacto y llegada a pilotos que la verdad que no los conocía personalmente, más allá de verlos por televisión. Y bueno, surgió un trabajo, después eso llevó a otro y bueno, se fue haciendo una cadena que sigue hasta hoy. Bueno, y pasaste porque me contabas que cambia bastante ese laburo de introspección que uno imagina al diseñador gráfico al estar en presentaciones que me imagino deben ser bastante multitudinarias, ¿no? Sí, sí. Un poco de todo. Hay veces, obviamente, se hacen presentaciones con algún evento, sobre todo cuando es un piloto apoyado por alguna empresa grande. Más que nada, hoy por hoy también se usan mucho lo que son las presentaciones virtuales, ya sea se hace un render 3D del auto y también a veces algún video que se presenta en redes sociales y se le da difusión en los diferentes medios periodísticos. ¿Y te imaginaste alguna vez llegar tan lejos? O sea, cuando vos estabas estudiando en el subsolar, seguramente viste que siempre hay algún simpático cuando vos elegís la carrera, te dice, ¿con eso? Te vas a morir de hambre. La verdad que se fue dando todo sin pensarlo. Se dio como muy de a poco, muy natural. Y sin darme cuenta, empecé a ver mis trabajos los domingos al mediano, cuando yo veía las carreras, que la verdad que suena loco, pensando años atrás llegar ahí, la verdad que está muy bueno. Sentarte el domingo a almorzar con la familia y estar viendo la carrera y ver un laburo tuyo que por ahí tiene algún buen resultado, sube al podio o quizás sale campeón. La verdad que está muy bueno. Estamos hablando mano a mano con Facundo, que desde Junín hace un laburo que llega a todo el país y me decías también, llegaste en algún momento a algunas cuestiones internacionales, a que estén hablando de tu laburo muy lejos de acá. Sí, más o menos creo que en el año 2011 tuve la posibilidad de diseñar para un equipo de un argentino, está en Estados Unidos, el equipo Juncos Racing, de Ricardo Juncos. Pudimos hacer todos los autos del equipo de él, que justamente ese año también pudieron salir campeón y ganar en circuitos que son míticos, como Indianápolis, ver un laburo nuestro ahí, la verdad que es impresionante. Es impresionante. Es un flash, ¿no? La verdad que es impensado, un circuito tan, para los que no nos gusta el autobolismo, es una leyenda ese circuito y un laburo nuestro que esté ahí es una de las máximas que tuve en mi laburo, ¿no? Facundo, y decime, ustedes hacen el, o vos, no sé cuántos son en esta empresa, pero ustedes hacen el diseño nada más, hacen las impresiones también, ¿qué parte del trabajo tienen que hacer? Ofrecemos un servicio que puede ser simplemente el diseño, o también podemos hacer todo el trabajo completo hasta llevarlo a la realidad y dejar el auto real, listo e igual que el boceto, pasando por lo que es la impresión y después el posterior ploteado. Y entiendo que hay programas para todos, no es lo mismo decir, bueno, ploteo una camioneta o un auto o una minivan, una combi de serie, en donde debe haber un programa que seguramente están todas las medidas, a un auto especial de carrera que tiene sus formas que son bastante distintas de lo que es lo convencional, ¿no? Sí, bueno, el tema de las medidas, medio como que lo tenemos que medir todos nosotros, hacemos el diseño todo tamaño real con todos los detalles para que después quede fiel aplicado en la realidad. Y, bueno, después generamos el archivo de impresión, se imprime y, bueno, después se pasa lo que es el trabajo más manual, que es el pegado, ¿no? Que también tiene su complejidad. Y tu trabajo a veces termina con el archivo de impresión y a veces termina con la impresión en el auto, en lo que sea que se va a aplicar ese plot. Exacto. A veces termina simplemente en el diseño, en el archivo que enviamos y pueden plotearlo en otra ciudad, otro plotero, otro impresor. O también, bueno, como te decía, esta semana, por ejemplo, estuvimos haciendo lo que es el equipo oficial Chevrolet YPF de TC2000, que en ese caso solamente hicimos la parte de ploteado, de impresión y ploteado. Y, bueno, ya te digo, o puede ser simplemente el diseño. ¿Y con qué complejidades se encontraron? ¿Por qué estás? No solamente en Argentina, que tiene un montón de problemas de exportación, importación, que no sé si te afectan. Sí. Entiendo que sí. Estamos en una provincia que es productiva, pero lejos de donde yo, por eso hacía el chiste al principio, que dice Dios atiende en todos lados, pero en capital tiene la central, o está en todos lados, pero atiende en capital. ¿Con qué dificultad te encontrás desde el interior, desde Junín y desde Argentina? Más que nada la parte de lo que es el ploteado, con el tema de los materiales, que son insumos 100% importados, no hay absolutamente nada que se pueda conseguir en el país, y obviamente las restricciones a la importación afectan continuamente, y bueno, lo que es el precio del dólar, que literalmente todos los días cambia el precio del material. A la hora de pasar un presupuesto, obviamente nosotros lo pasamos en dólares, porque es la única forma de mantenerlo actualizado. ¿Y cómo imaginaste el futuro de tu carrera, de la empresa? ¿Qué es lo que te gustaría y en qué te gustaría crecer? Bueno, la verdad que fuimos de a poco cumpliendo casi todos los objetivos. Por ahora creo que estamos cumpliendo todo lo... hacemos todo el servicio completo, y por ahora no habría mucho más que esto. Sí me gustaría quizás atender a otros equipos oficiales, pero he tenido la posibilidad de trabajar con pilotos que eran mis ídolos cuando era chico, como Gabriel Ponce León, y eso creo también es una de las máximas que estuve en mi laburo. ¿Y qué le dirías a los chicos que están estudiando esto o que están estudiando otras carreras? Porque es bastante complicado el transmitir estos saberes, ¿no? La mayoría de nuestros pibes que están estudiando en las universidades hoy en día a veces son hijos de empleados y se van a encontrar con una formación que nos les va a enseñar a ser cuentapropistas y probablemente en el mundo que se viene sean todos cuentapropistas, muy pocos empleados. Entonces, contame un poco cómo le podés transmitir a los pibes esta idea, ¿no? del poder gestionarte lo tuyo. Es muy interesante porque este trabajo en sí te permite con un recurso básico, es una computadora que hoy por hoy cualquiera tiene, poder realizar un trabajo profesional sin que te falte nada prácticamente. Obviamente estudiar es fundamental, adquirir conocimiento que de otra forma no los aprendés, pero también está mucho en la pasión que le pones a cada cosa, las horas que le dedicás, más allá de las horas de estudio que te exige una carrera, sino por afuera seguir un poquito más buscando, aprendiendo y también un poco la parte práctica que yo veo que hay un salto grande entre lo que es el estudio y después la calle, que yo llamo. Cuesta, claro. Sí, sí, es fundamental la experiencia. Y hacerse cargo de uno mismo, de tu carrera, tratar con el cliente, cosas que no te enseñan en una carrera que son importantes y lleva tiempo a aprender. Facundo, gracias por haber venido y por habernos contado esta experiencia que indudablemente es distinta, es valiosa y marca una diferencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.